Oye Julio, un previo para lo que vamos a ver en México, porque al final estamos esperando de nuevo este show. Es que aquí se llama la invasión, aquí en México es el reencuentro, es el reencuentro, así que es una probadita de lo que va a ser el reencuentro en la ciudad de México el 11 de noviembre. Oye, te vemos muy bien de salud, cuéntanos qué has estado haciendo para verte también Julio. Mira, sobre todo creo que me quiero mucho más que antes, que es lo más importante. Antes me valía Julio Preciado, ahora lo quiero y lo valoro mucho más. Julio, el día de mañana, domingo, se celebrará seis años de la muerte de Alberto. Quiero que me cuentes un poco de tu experiencia. Mira, sencillamente yo no consigo la carrera de Julio Preciado sin el apoyo de mi querido compadre, ¿no? ¿Por qué? Porque el que fue el que me impulsó, el que me dijo, ya es momento de que tomes tu carrera como solista. Él me consiguió la compañía de discos, él fue a presenciar mi firma con la compañía de México, yo la de aquel entonces. Él fue el que me dio dos temas inéditos para mi segundo disco. O sea, ¿qué más apoyo no podía haber tenido, no? Oye, para ti que eres artista, ¿es el compositor más grande de México? Mira, creo que sería muy injusto con los demás, porque cada quien ha tenido su momento, ¿no? Pero compararlo con José Alfredo, compararlo con Agustín Dara, compararlo con el hermano de Salvador Manzanero, con toda esa gente. Creo que cada quien en su vida ha tenido sus muy buenos momentos, que es lo más importante. Pero Alberto, como prolífero, yo creo que es de los más prolíferos. Señor, ¿cómo se le canta a Alberto? ¿Cómo se le canta a Juan Gabriel? No, pero que le debes de meter en el papel de él en ese momento, porque él me decía, ¿sabe qué es lo que me ha gustado usted? Que se mete en la canción como que si usted la estuviera viviendo. Creo que por eso él decía que yo era uno de sus mejores interés. Uy, ahí está tu hija. Ahí atrás estaba cuidándose desde hace rato. Ahí está la hija. Ahí está la hija. Fíjate que es padre que al final puedas compartir esto con tu hija, ¿no? Mira, al final de cuentas, creo que es bien merecido para mi familia. Porque antes no descuidaba mucho por andar, con mis festejadas. Creo que descuidan muchas cosas. Ahora le doy tiempo de calidad. Y yo vivo un tiempo de calidad increíble. Julio, ¿qué sientes de volver a vibrar al público así? Ah, creo que no puedo decirse, ahorita lo van a notar ustedes mismos. Van a plasmar ese momento. Creo que en el momento de que entra Julio Preciado al escenario, se transforma la banda, se transforma en todo, la verdad. Y se vuelve a esa época bonita de los años 90 al 98, que fue mi salida. Creo que volvemos todos a vivir en ese momento, y creo que es la parte más importante de esto, ¿no? Dicen que recordar y volver a vivir. Hoy van a recordar y vi en todo el mundo. Dice mucho siempre que hablan de la banda, que dice el gordo. No, ya me dijo, a mí me vale que estés blanco, no me tomas 10 pies, estoy siendo gordo. No, le dije, estás autorizado. Oye Julio, ¿qué mensaje le mandas tú a los nuevos valores de la banda? Porque has vivido todo, pero ¿qué les dices para llegar tan plenos como has llegado tú? Mira, yo se los dije hace días, en una plática que tuvimos con los muchachos, los muchachos de Sebastián, de Regodito. Les dije, ¿cómo se quieren ver? Como estaba yo hace cuatro años, yo como me veo ahorita. Los hombros, como se ves ahorita. Entonces, bájenle cabrones para que puedan llegar a... Entonces, finalmente, con esta banda, ¿qué salga la deuda que tenía con el gordo? No, 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 yo, mira. Si económicamente, nunca ha habido esa deuda tan millonaria que dice, por favor. Me sugeran, a mí me están pagando cada semana mi dinerito, me vale. O sea, como lo dijo Pocho. Pocho me dijo, no, nos debes un solo peso. Y esa es la única verdad que existe. Digo, porque ya ves que todo el mundo... No, no, para nada, para nada. Lo que yo te voy a contestar, es lo que te vamos a contestar, Pocho. Julio no nos debe ni un peso. Porque nunca hubo un contrato firmado ni nada con él. Para nada. Oye, Julio, por último, ¿qué mensaje también le mandas a los fans de Juan Gabriel? Que a través de tu música también hubo mucha gente joven que se acercó a los temas de Alberto. Porque tú hiciste grandes temas de Alberto con la bata. No, que sigan esperando más novedades. Si nos la dejan sacar, qué bueno. Y si no, tomas la voy a seguir haciendo. Oye, ¿qué pasó con ese video de Chayito? Cuéntanos la anécdota. Sí, mira. Hay muchas cosas ahí que no te las puedo comentar al aire. Porque hay otro personaje que sale en el video, que es Sergio Moiri. Y que quiso robarle un poquito lo que era la atención del público. Como que estaba la novela en su apogeo, te sigo amando. Entonces, me preguntó mi compadre que quién era, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Estábamos cantando juntos. ¿Qué está pasando a mí conmigo? Creo que llegó Sergio Moiri. ¿Quién es ese? Ah, de la novela, de verdad. Sí, de la novela. Ah, bueno, te voy a invitar. Ya fue cuando me invitó a cantar y empezar a hacer el show. Pero era muy inteligente, muy inteligente. Bueno, felicidades, Julio. Gracias, hermano. Mucho gusto esta noche. No vamos a pasarle bien. ¡Mili! 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 ¡Mili, atrás! ¡Gracias!